Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén. Lectura del libro de Ruth, capítulo 2 y capítulo 4 Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo a su suegra Noemí, déjame ir al campo a espigar donde me admitan por caridad. Noemí le respondió, anda hija. Ella marchó y fue a espigar en las tierras, siguiendo a los cegadores. Fue a una de las tierras de Boaz, de la familia de Elimelech. Boaz dijo a Ruth, Escucha, hija, no vayas a espigar a otra parte. No te vayas de aquí, ni te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierras ciegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo dicho a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth se echó, se postró ante él por tierra y le dijo, Yo soy una forastera, ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Boaz respondió, Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal, y has venido a vivir con gente desconocida. Así fue como Boaz se casó con Ruth, se unió a ella. El Señor hizo que Ruth concibiera y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea Dios que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel, y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, pues te lo ha dado a luz tu nuera, la que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le buscaban un nombre diciendo, Noemí ha tenido un niño, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Gesé, padre de David. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La iglesia en su liturgia nos da la oportunidad de continuar leyendo el libro de Ruth. Hemos dicho que tiene cuatro capítulos y que es bueno que lo leamos en familia. Es muy interesante la relación de Ruth con su suegra. Nos sirve de modelo para reconstruir tantas amistades rotas entre nueras y suegras, y entre suegras y yernos. Es muy importante que en la familia esas relaciones también se reconstruyan, se revivan a la luz de la palabra de Dios. Y hoy cuando estamos leyendo una parte del capítulo 2 de Ruth y una parte del capítulo 4 de este mismo libro, nos encontramos con distintos temas muy valiosos y muy vitales. El tema del trabajo con dignidad. Noemí y Ruth llegan otra vez a Belén y necesitan empezar a trabajar. Cuando llega alguien desde otra ciudad o desde otro país, difícilmente encuentra trabajo inmediatamente. Un trabajo digno, un trabajo donde no sean explotados, un trabajo donde sea reconocido el ser humano. Toma la iniciativa Ruth de buscar trabajo espigando en el campo y tiene el aval de su suegra Noemí. Anda, hija, le dice. Y ella marcha a espigar en las tierras y allí se encuentra con Boaz, que es de la familia del esposo difunto de Noemí. Boaz la recibe, la protege y la dignifica como mujer y le da el valor a lo que ella está haciendo. Abre las puertas para que ella pueda realizar su trabajo y ganar su sustento. Además, la protección para que ninguno la moleste en medio del trabajo. Cuando miramos las actitudes de este hombre llamado Boaz, nos damos cuenta que está ante una persona que sabe reconocer el valor del trabajo femenino. Y hoy tendríamos que abogar para que se le dignifique, para que se le valore el trabajo a las mujeres. Tantas mujeres en trabajos rurales o urbanos, en trabajos profesionales o en trabajos sencillos, que deben ser valoradas como es debido. La mujer, igual que el hombre, tiene capacidad de trabajo, tiene sabiduría, tiene inteligencia y por lo tanto debe ser reconocida, no solamente económicamente. Este es un aspecto importante. Debe reconocérsele también el valor en términos monetarios, pero sobre todo, el valor del trabajo femenino en la familia y fuera de la familia tiene que ser dignificado. Ella tiene que ser respetada. Ella tiene la misma dignidad de hijo de Dios. Boaz es un adelantado con actitudes que demuestran el respeto de los derechos humanos de la mujer. ¿Y por qué lo hace Boaz? Lo hace porque le han dado testimonio de la actitud que ha tenido Ruth con su suegra Noemí. Más adelante, el libro nos cuenta que Ruth se casa con Boaz y que Dios les concede un hijo. Y a este hijo lo llaman hijo de Noemí, porque ella, que no había tenido ningún nieto, porque ella, que había perdido a sus dos hijos, porque ella, Noemí, que era viuda, ahora tiene un acompañante de parte de Dios. Dios la ha bendecido para que en tiempo de vejez, para que en tiempo de ancianidad, tenga un descanso, una ayuda y una compañía. Ese niño se va a llamar Obed. Y miren qué importante. Este niño, que después crece, va a ser el padre de Gesé. Y Gesé es el padre de David. Lo que nos trata de decir esta historia es que Dios, en medio de estas dificultades, de este cruce de culturas, de esta dificultad entre pueblos, de este tener que emigrar para buscar mejor calidad de vida, en medio de esas situaciones difíciles social y culturalmente, Dios va realizando su obra y va eligiendo a las personas para salvar a su pueblo, los instrumentos en las manos de Dios. Ruth, la moabita, la extranjera, la viuda, se convierte ahora en uno de los antepasados del rey David y, por lo tanto, del mismo Jesús, el Señor, nacido de la Virgen María. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que lo vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan la franja del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro porque uno solo es un maestro y todos los demás son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra porque uno solo es el padre de ustedes, el que está en el cielo. No se dejen llamar consejeros porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será el servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo el Señor está diciendo que el primero entre ustedes será el servidor de todos. Esto se lo está diciendo Jesús a la gente y a los discípulos, es decir, nos lo está diciendo a nosotros en la iglesia, en la sociedad. Nosotros los que somos discípulos misioneros del Señor, nos está diciendo el primero entre ustedes será el servidor de todos. Está poniendo en primer lugar al servidor y no al que aparenta, al que tiene más franjas en el manto, al que alarga las filacterias. No, él está diciendo no debe haber apariencia. Y la mejor forma para que no haya apariencia, para que no haya vanidad, para que no haya solamente una autoridad de imagen, es que nosotros vivamos en la condición de servidores. Que no se nos olvide que somos siervos. Y en otro pasaje de la Biblia, el Señor dice, después de que hayan hecho todo lo que les correspondía hacer en su trabajo y en la misión que Dios les ha confiado, digan, somos siervos inútiles. Es una lucha de Jesús contra la apariencia, contra la vanidad, contra el orgullo, contra todo aquello que se aleja de la humildad en la gente y en sus discípulos. Hoy tendríamos que pedirle al Señor el don de la humildad. Hoy tendríamos que pedirle la capacidad de servicio para que no busquemos los primeros puestos ni los asientos de honor ni que nos llamen con títulos especiales, sino que nosotros podamos ser hermanos unos con otros. Que la fraternidad sea la característica de nuestra vida, de nuestras decisiones. Que el servicio sea la manera de nosotros relacionarnos con los demás. y que la humildad sea uno de los valores y virtudes que alienta y acompaña nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón un acuerdo que la cre한다 a la Palabra que le esper引 y no saldrí a la Palabra las 2 sufara ac500 y la Palabra